La verdad que sí, la verdad que para mí es una satisfacción y para Florida tiene que ser una satisfacción. No nos olvidemos que el hipódromo, antes de todo esto, estaba en ruinas. Daba lástima pasar por acá. Y hoy, por suerte, con el anuncio del director de CHA, de tener el CINT, es un orgullo para mí, que soy turfístico, que me encantan las carreras y para todas las familias que viven de esto. No nos olvidemos que viven alrededor de 30 o 40 familias del turf. Y tener el CINT significa tener carreras cada 15 días. Y eso obviamente genera una fuente de trabajo en Florida, que hoy hace mucha falta.